Hola mis niños, bienvenidos a nuestra tercera actividad. En esta actividad aprenderemos sobre Paul Klee y la forma. En muchas de sus obras vamos a encontrar que Paul Klee representaba lo que veía con formas muy básicas, como simples líneas o figuras geométricas. Para él, su composición debería ser simple, sin tanto adorno. Las formas geométricas y los colores, para él era lo más importante en su obra. En esta actividad vamos a ocupar cartulina, tijeras, pegamento en barra, lápiz, hojas de colores. Si no tuviéramos hojas de colores, nosotros podemos decorarlas, así como estas. Y también podemos apoyarnos con hojas de revista. Vamos a procurar que estas hojas tengan menos letras posibles y tengan partes grandes con mucho color. Muy bien chicos, vamos a empezar. Para empezar, vamos a unir dos o tres hojitas. Pueden ser el de la revista, el que pintamos, o la hoja de color, como nosotros queramos, y las vamos a unir. Aquí es importante que lo doblen, para que de esta manera les sea más fácil recortar. No ponemos más hojas, porque entonces se puede hacer muy duro para ustedes el recortar. Y bueno, ya que tenemos doblada nuestra hoja, vamos a dibujar las figuras geométricas más básicas. Que es el círculo, podemos apoyarnos con una tapita, o lo podemos hacer a mano, si ustedes ya saben hacer bolitas, bonitas. Ahí está, nuestro círculo, nuestro triángulo. Si todavía no sabemos hacer las figuras geométricas, podemos pedir a papá o a mamá, o al hermano, que nos ayude. El rectángulo. Y el cuadrado. Ahí están, nuestras cuatro figuras geométricas básicas. Y ahora, lo sostenemos muy bien, y a recortar. El círculo es el más difícil de recortar, entonces voy a recortar alrededor lo que me sobra. Para que me sea más fácil, darle vuelta. Y despacito. Listo. Aquí tenemos nuestras figuras, nuestros recortes. Y este procedimiento lo vamos a repetir muchas veces, con muchas hojas, muchos colores. ¿Para qué? Para que entre más círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos tengamos, tengamos más posibilidades de componer. Entonces, una vez que ya recortaron todas sus figuras, las vamos a separar. Los triángulos, con los triángulos, los cuadrados, los círculos. Aquí yo unos círculos los corté a la mitad. Y los rectángulos. Los tengo separaditos para poder saber yo de dónde agarrar lo que necesito. Entonces, aquí lo importante es que conozcan que con estas figuras básicas ustedes pueden formar muchas cosas, si no es que todo. Por ejemplo, no sé, una casa. Yo quiero formar una casa. Ah, bueno. Pues, agarro de aquí. A lo mejor agarro un cuadro de acá. Y a lo mejor, si yo necesito un cuadrado más chiquito, lo puedo cortar. A su puerta. Y ahora voy a poner el techo. ¿Qué tal si quiero una persona? No sé, en este caso puede ser una niña. Le pongo su vestido, sus piernas, su cabeza y sus brazos. Como pueden ver, es infinita las variaciones que podemos hacer con todas estas figuras geométricas. Ahora voy a hacer un tren, por último. Como ejemplo de todo lo que podemos hacer. Bueno, pongo los vagones. Hay que buscarle, chicos. Hay que buscar. Aquí yo veo qué colores son los que más me gustan. Este parece un camioncito. Pero si no quiero hacer tren, voy a llamarlo junto más. Así pueden ustedes ir jugando. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que en mi caso yo me voy a inspirar en la obra de Paul Klein, Castillo y Sol. En donde él, con estas figuras, va formando una ciudad. Los edificios, por ahí vamos a ver el sol. Entonces, él empieza de abajo hacia arriba y empieza construyendo su ciudad. Ustedes pueden pintar el fondo del color que ustedes quieran y encima ir pegando sus figuras. Yo lo voy a dejar en blanco para que ustedes puedan ver mejor cómo voy formando mi ciudad. Entonces, esto es mucha creatividad, chicos. Hay que imaginarnos cómo sería mi ciudad con puras figuras geométricas. Les va a llevar tiempo, pero es súper importante que jueguen con las figuras hasta que logren el paisaje que quieren. ¿Qué tal, chicos? Pues bueno, ya que está mi composición, todo está sobrepuesto. Entonces, yo todavía puedo manipular mi composición, ponerle más figuras o quitarle. Ustedes van a decidir, pero una vez que ya digan así me gusta, entonces vamos a proceder a pegar. Pero aquí es muy importante, no vamos a ponerle el resistor sobre mi cartulina, lo voy a hacer fuera, porque si no voy a ensuciarla con el resistor. Y vamos a ir pegando poquito a poco todas las figuras. Es muy importante que para que no se les haga bultos, bolas de resistol abajo de sus figuras, solamente saquen muy poco. ¿Ven? Es una uñita ahí de resistor. Si yo le saco mucho y empiezo a poner el resistor, se me van a hacer unos grumos muy feos atrás de mi papel y cuando lo pegue se va a notar. Entonces, muy poquito chicos, esto es un buen tip para que no nos pase eso. Y con poquito es suficiente, solo es importante que peguemos, pongamos resistor en todas las esquinitas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal chicos? Divertido, ¿verdad? Bueno, esta obra, como ven, fue más de jugar. Hay que jugar con las figuras, experimentar, probar una y otra vez. Espero que se hayan sobrado muchas figuras, porque me gustaría que podían continuar haciendo esto en los siguientes días. Yo les muestro al final cómo quedó la guía. Lindo, ¿verdad? Nos vemos la próxima.